¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! Ahora es la meditación 38 sobre el amor a la oración que el hermano Argeo Blanco nos va a comentar y con ello nos vamos a enriquecer. Hermano, Jesucristo dice el fundador que dice que el que pide recibe y que no tengamos vergüenza ni pena orar y pedirle a Dios lo que necesitamos. Y él considera que debe haber tres cosas para eso, sobre todo fe, confianza y humildad, porque para que Dios nos oiga tenemos que hacernos no orgullosamente, sino humildemente porque somos pecadores. Y entonces él dice que con fe, con confianza y con humildad debemos orar al Señor para recibir los lazayistas lo necesario. ¿Qué práctico es San Juan Bautista de la Salle? Con mucha sencillez nos dice, ora pero con fe, cree en el Señor. Con mucha confianza para que se haga según su voluntad lo que él crea que sea lo mejor para nosotros. Y con humildad decirle, Señor, en tus manos estoy y lo que tú gustes yo lo acepto también. Entonces ya ven ustedes que recuerden, dice el fundador, que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da una gran confianza. Entonces ya saben, lazayistas, oremos, pues Dios nos ha de oír y nos dará con esa fe que tengamos, con esa confianza y esa humildad, lo necesario para seguir adelante en nuestros trabajos por el reino de los cielos. Un peligro para nosotros siempre es decir, Señor, concédeme esto o aquello. Y pensar interiormente, si no me lo concede, es que no me ama y entonces ya no voy a rezar porque total no hace lo que yo quiero. Y la Salle nos dice, con humildad, ponte en sus manos y dile, Señor, yo te pido esto y esto y esto, pero yo sé que tú me vas a dar lo que más me conviene. Y no sé exactamente cuál es eso, aunque me desconcierte, te lo acepto en tus manos, Señor. Este es el pensamiento de la Salle, es el pensamiento que nos deja a todos nosotros, las Zallistas, a todas las personas en el mundo. Confiemos en el Señor, que el Señor esté con ustedes el día de hoy y Dios los bendiga. ¡Gracias!